¡MÚSICA! Y nada, estar bien cuidado, el ambiente va a ser fenomenal, así que no hay ninguna pega Bueno, de amistoso nada, ¿no? Ante Alemania No, de amistoso nada, ¿no? Contra una gran selección que por supuesto va a luchar por conseguir lo mismo que queremos conseguir nosotros Y nada, a ver qué pasa, vamos a intentar hacer un buen partido y quedarnos con buenas sensaciones Pero ya para acabar, a todos los indecisos que están dudando, ¿qué les dices? Para llegar a mañana al campo Nada, que no tengan ninguna duda, ¿no? Que se lo van a pasar muy bien, intentaremos complacerles con buen juego Y nada, disfrutad todos, tanto el jueves como la afición Gracias, disfrutad conmigo A vosotras ¡Gracias, tiquet!